¡Hey! ¿Qué onda locos y locas? Aquí estamos en un nuevo game de Ironside Oye, motherfuckers, bueno, vamos a estar jugando con las ricas famas de oro Ha vuelto esta hermosa arma el canal, ya saben que en mi antigua cuenta Bueno, antes de que cerraan los servidores de Aerea Games, ¿verdad? Yo tenía la mayoría de las armas en oro Y lo que estoy haciendo hoy en día es estar farmeando armas en oro De hecho, ya tengo varios contratos hechas con las armas Vamos a ver qué onda con los contratos que tengo hechos Llevo alrededor de, no sé, alrededor de unas 10 armas en maestría 5 Así que pues vamos avanzando muy bien O lógicamente estoy pensando primero subir las de fusil de asalto Y ya después vamos a pasar por los SMG y por último, no Primero los fusil de asalto, luego los LMG y luego los sniper Y al último los SMG, ¿ok? Sinceramente quería poner en la mira esta de la M5 Pero con el skin normal, güey Porque como que interfiere un poquito mi skin este de digital Con el oro, no sé, no me termina de gustar, güey La verdad que no, ¿verdad? Pero bueno, no lo tenemos en normal Así que pues ya está Apenas tengo el arma en maestría 5 Oh, shit, what the fuck Y este, brother, qué onda, what the fuck Apenas tengo el arma en maestría 5 Al parecer un desgraciado va a salir Por aquí, bien, perfectísimo Bien, le hemos volado la chompa, compa Oye, 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 oye Venga, saltarme la cara, saltarme la cara Algo les estaba contando, güey Se me ha quedado olvidar qué chingos les estaba contando Oh, sí, que pena la tengo en maestría 5 Pero la tengo en nivel 35 Y el pinche mira esta Se tiene que desbloquear hasta nivel ¿Cómo se llama este nivel, güey? Oh, 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 tema No, 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 no Uy, su pinche madre No me dejan hablar, güey Lo voy a decir al nivel 38 Al nivel 38 se desbloquea Esta mira la M5 sin esquina Puede meter un rusheo, eh Uy, viene uno por atrás Perfectísimo Uf, y otro por abajo Uy, y otro por acá Uy, no, no, no Bueno, pues ahí los flicks están con todo, eh Fueron como flicks timeados Porque no fue directamente al cuerpo Así que por lo tanto Pues nos dimos como un tiro certero Bueno, un giro con tiro certero, güey Ya saben que cuando estás disparando así Cambias de volar a otra parte Y ya estás disparando, ¿no? Sin dejar de disparar prácticamente, güey Uy, espero no me ayudaron Uf, papá Uy, papá, uy, papá What the fuck Me hizo caca La verdad que esta arma me gusta, güey Para corta distancia es un excelente arma En larga distancia ya carece un poquito más de alcance Pero bueno, y más alcance con el silenciador Ya saben que el silenciador le reduce un poquito más al alcance, ¿verdad? Lo que sería en corta media distancia Esta madre revienta, cabrón Esta madre no tiene igual Otra combinación muy buena con esta arma Vendría siendo con un compensador Espérate que por aquí vemos uno cerca Ya, excelente, perfectísimo Eh, acaban de disparar a alguien, ¿no? Eh, what, hay uno arriba Sí, y se han matado los Se han matado los dos Madre mía, loco Pues aquí va ya en show al rescate Así que pues no pasa nada Que no apunta el pánico Let's go Me lo han dejado tocadito, man Como yo cada noche quedo bien tocado Mira, esta grana se la van a llevar Pero bonita Yo creo que les va a caer en la puertica ¡Pum! Ah, no vino nadie What the fuck Vean que eran esas Ahí le encarca Ahí le encarca Lo estoy escuchando Lo presiento, mi niño Tremendo Es que yo tengo unos ¿Cómo se llama? Unos oídos de De halcón, pero en oídos Bueno, ese no lo escuché De halcón, pero en oídos Verga Hay algo así O sea, me quería Me refería a que ellos tenían un buen navista, ¿no? Pero yo pues quería potenciarla Oye, ya estoy mentiando Ya estoy mentiando ¿A qué me refería, güey? Hay uno para que adentro Los oídos de halcón Lo escucho muy pendejo, la verdad Pero bueno, esta, ¿ven? Lo vamos a poner así Nuevos oídos de halcón Porque están Ya no me explica esa mierda Me encanta el hitmarker ¿Qué hace esta madre? Van a preguntar Oye, Yanshu ¿Por qué chingados traes esas drones? Si es que no se han dado cuenta Me está persiguiendo, ¿verdad? Ok, bueno Primero mato a estos, ¿ok? Y después les explico Qué ando con los drones Yo creo que había otro por atrás Deja, recargo y salgo Ya está Se murieron bien Estos drones los tengo ¿Por qué? Espérate, que hay uno aquí Y creo que hay otro en el fondo Ok, perfecto Perfecto, perfecto Uy, mierda, bien Los tengo porque Anteriormente estaba jugando En Secure Point De hecho, voy a hacer un video De cómo jugar Secure Point Y, bueno Va a terminar saliendo un gameplay ¿Cómo no jugar Secure Point Con Janshu? Pero bueno Les voy a dar un adelanto Estos son los mejores drones Que ustedes pueden tener En Secure Point Obviamente Hablo de los drones En modo defensa, ¿ok? Y ya lo que son Drones de ataque Pues ahora sí Ya les recomendaría a otros Pero en modo defensa Pues con estos Están muy bien Ok, se está cubriendo Oh, what the fuck Pensé que lo he matado ¡Qué verga! En buen lugar Para poner el Hydra Aquí en este mapa Se los voy a decir Se los voy a decir Está comprobadísimo Loca Míranos a esto Míranos a esto Y ahora nada más Encárguense De que no entro Por aquí atrás Mira, mira Mi primera kill Entra Entra Uy, si entra Estaría bien, ¿eh? Van a salir por atrás No quiero que salga el respawn Aquí porque van a tembar Mi Hydra Tienen un UAB Eso nos trae Muchos problemas Pero ¿Dónde está la gente, loco? Llevo todo un rato Buscando gente Y no hay nadie Ah, ya mira uno Bien What the fuck Uy, uy, uy ¿Qué? Ah, what the fuck Como un chingado Me hizo un oloy Qué verga Mira, acaban de matar uno Uy, uf, uf, uf Tremendo Es que te digo, güey Que esto es un lugar Muy bueno Nada más tienes que cubrir Esa puerta Para que no la destruyan Y ya está También tengo el anti-granadas Que estamos aquí Rusheando su respawn Por lo tanto Nos van a querer tirar Granadas por ahí Así que está bien Ponerlo ahí La verdad No, no Son buenas las ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi hija? Cubres una mierda, ¿verdad? Yo creo que tú no tienes oídos, loco Hay otro por ahí también Ok Vamos a matar al de atrás ¿Cómo no? Estás destruyendo Uy What? What? Me querían aplicar la misma Qué cabrones que son Pero bueno Anarnia, tupito Oh, verga Acabas de dar cuenta La paliza que le estamos dando, güey 99, 48 Puta, esto no es normal, güey Bueno, locos Les voy a mostrar Lo que sería Mi siguiente configuración Nada más Le vamos a quitar el silencio Y le vamos a poner Un compensador, eh Un compensador todo Rico, verga Bueno, después de que me instalan en el juego Vamos a salir otra vez Bien prendidos Ok Directamente a matar Que me acaba de desintegrar el auge Que puede que venga por donde mismo Porque posiblemente me está viendo Dejame acomodo el micrófono Porque lo tengo un poquito para mi, mierda Ok, yo creo Ahora sí Yo creo que vamos a poder jugar bien Ok Uy, uy, uy Nos esquivamos todas las pinches granadas A lo loco que tiraron ahí What the fuck Nos dieron toda la vuelta Mataron a todo mi tienda atrás No mames No mames Se pasa de lanza mi raza No se pasa de lanza mi raza Porque matan a mis compadres O sea, no están viendo Que yo estoy aquí, wey A ver Oh, oh What the fuck Ok, hola Que lo mate, dice Pues me mata atrás de las paredes Loco, what ¿Cómo es posible eso? Pero bueno, está Pues lo matamos de frente, ¿no? Bien a lo lindo, cabrón Están de matar a uno de enfrente Nos llamamos Uy, uy Acá van a disparar un silenciador Puede que pare... No, no, no Mierda What con este brother? ¿Y este tipo? Tremendo Tremendo What? Ok, ok Let's go Vámonos, sí Quítanos a uno Ok Quítanos a otro arriba Ya valió mar ¿Por qué mete? Quién sabe Las cuatro veces que he muerto Me ha matado a Lore, wey Toma, ya está A dormir Ay Creo que estoy viendo En la parte de acá Ay, no Valió mar Es valió mar No, mierda Mi team Lo están... Tremenda granada Que me acabo de tirar Están rentando a mi team, eh Creo que sí, controlo burger Esto está papita No, valió mar Decía, valió mar Este pedo Valió mar Ya por aquí Let's go A dormir Creo que viene otro, eh A ver A ver Uff, ahí en el mero pixel, wey Hay un evento Uy, hay otro por atrás Uy, creo que por atrás puede venir uno A ver, a ver Let's go, let's go, let's go Let's go Uy, ahí vamos a una cuadra Toma No, se fue No Ah, mierda No salió mi cuadra A ver, este Hydra Lo tengo que poner estratégicamente, wey Estrategicamente, wey Estrategicamente, wey Let's go Vamos Por allá A casa, a dormir No Mierda, se han acabado las bolas Toma, toma Uff, papá Uy, papá Mi Hydra está bien puesto Por ahí ya nadie pasa, eh Se revienta todo el team Se revienta todos los enemigos Uy Verga Me reviento Tengo un antigranaz también, eh Por si sigo ese hijo de puta Con las granas ahí Toma, toma, toma Perfectísimo Tremenda asistencia, eh Tremendo con el Hydra este Nadie se lo esperaba Ahora para que nadie lo destruye con granas Le dejamos también defensas ¿Cómo no? Ok, viene uno en la parte de arriba también Uy, 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 uy Bien servido Bien servido Lo tienes, papá Uy, uy, uy Tremendo el antigranaz también Perfectísimo Aquí ya estamos a tope de power Uy No, 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 uy No sé ni qué chingados Ando haciendo por uno No, no Dime que te sale la cuadra No te vayas Vale, que se fue Vale, verga Hay uno cerca, pero no sé por dónde Por aquí Let's go Ya, por ahí más o menos Toma Y la llevas Creo que en la escalera Tenemos otra Aquí tenemos un poquito de cuidado Creo que por atrás Puede que venga otro No se sale mi cuadra No Me quito la cuadra No sé tú Pero yo creo que estoy matando a todo el team Bueno, el enemy team Enemy team Sí, güey, está bien dicho Está bien dicho Ya vas Oh, drop shot de mierda Me están dispando No Tiene una hermana, güey Tengo el escudo bien listo Para campear De lo lindo ¿En dónde puedo campear? A ver, primero en dónde campeo Creo que hay otro en el fondo Tengo un poquito de cuidado Oh, mierda ¿Dónde pondré el escudo? A ver, ¿dónde? Aquí mero, aquí mero, aquí mero Me vale madre la vida Aquí mero, está bien Creo que puede venir por acá Si expuse el escudo ahí Puede que ellos vengan por aquí No No mames Me lo comí El único pendejo que se lo comió Fui yo El escudo ya han puesto Para mis compis Para que campeen bien a gusto O sea Mi team no sabe tirar ni drones Mi team, loca ¿Cómo chingados quieres que yo juegue? Si mi team ni siquiera Tira los putos drones Oh Dime que sale Sale la cuadra No sale la pinche cuadra Qué verga Puras triple Me estoy comiendo Pero nada Ok, ok Se están duplicando aquí Y no puedo matar a nadie Voy a matar a alguien Mata a otro también Let's go, let's go No, mierda Bueno, 40-17 Yo más o menos lo intenté, compadre Más o menos Más o menos Llevo, lo llevas Lo llevas, lo llevas Lo llevas, lo llevas Uy, dime que saco cuadra al final No, mierda Pues ya está Hasta aquí quedó el cotorre de Janshot Muy buena suerte Que me toca Muy buena suerte Un salito para Lore Que este compa lo conozco Creo que sí lo conozco Así que va a salir la Killcam Es lo que yo me despido De este hermoso gameplay Aquí con mi hermosa fama de oro Hoy ya próximamente Va a salir la AUG de oro Aunque no sé, güey La AUG de oro No sé Lo voy a pensar Uy, ese M4 del fondo Me gusta Me dan ganas de sacarme la M4 en oro Sí, yo creo que sí Ustedes danle like Y comenten Qué arma quieren que me saquen oro Si es que llegaron a esa parte del video La verdad que Les agradecería mucho Que me comentaran Todo lo que ustedes quieran Porque yo a todos les leo Ahora sí, locos Pues sin decir nada más Nos vemos en la próxima Y chau, chau